El plan de comunicación es importante o los beneficios principales de tener un plan de comunicación es sobre todo algo que me ayude a tener una mayor visibilidad de la empresa de cara a clientes, de cara a socios, de cara a proveedores, principalmente de cara al exterior. Un plan de comunicación depende hacia dónde esté dirigido, me puede ayudar a dar más visibilidad a tu empresa. Luego también es muy importante para que realmente el personal, los profesionales de la empresa, desplieguen la estrategia. Es decir, con el plan de comunicación me puede ayudar a que los objetivos sean participados por todos, estén desplegados siempre y cuando esos objetivos formen parte de acciones dentro del plan de comunicación. Y luego también otra de las finalidades de tener un plan de comunicación sería que los trabajadores sientan que son escuchados, tener canales o herramientas para comunicar sus problemas, sus expectativas, sus áreas de mejora, sus sugerencias. Entonces, el englobar todo eso en un plan de comunicación me puede ayudar a cumplir esos objetivos. La mayor parte de las empresas no tienen un plan de comunicación estructurado o formalizado, pero sí que es común el que la mayor parte de las empresas tengan una serie de canales, de herramientas y de acciones que van dirigidas a transmitir mensajes, a comunicar a los diferentes grupos de interés. Con el plan de comunicación lo que se ayuda es a estructurar toda esa información, a darle una continuidad, a establecer muy bien qué objetivos son los que quiero conseguir desde el primer momento. Es decir, no poner en marcha una serie de acciones sin más, sino estructurarlas, darle forma y saber muy bien a quién van dirigidos, quién me tiene que ayudar, quién es el responsable de la puesta en marcha. Y, sobre todo, ver si esas acciones tienen un impacto positivo en los trabajadores o en los grupos de interés a los que vayan dirigidos. Es decir, hay muchas empresas que no tienen el plan de comunicación, pero sí que tienen acciones que luego esas acciones se pueden meter dentro del plan. Faltaría la estructura, documentarlo, el formalizarlo.